Con humildad, cariño y respeto, porque yo soy del pueblo, yo soy del pueblo Pachascucho y para el pueblo son mis canciones, vamos, ahí está, vamos, un besito más, nada más Y siempre saludamos a la junta directiva del barrio Chaupimarca Pachascucho Encabezado por Javier Leiva, para la directiva Pro Construcción, encabezado por Carmen Ortega Galanza Vamos, guionara del Pozo Maraví, Milagros Ailas de la Cruz, salud, salud, guionemos a Maraví y sus padres Que lindo baila, la familia San Gutio Ortega, por el barrio Chaupimarca Pachascucho Vamos maestros de la orquesta Una vueltecita pues maestros Una vueltecita pues maestros Los del violíquero no quieren bailar Ahí está la orquesta Si se mueve Ahí está Si se mueve Eso Un beso más Esa es su composición El popular rojo Muevelo, muévelo, 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 muévelo Así, 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 suá, 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 suá Ay, es el, ay, 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 el patrón, pero yo quiero que me lo muevan A ver, muévelo, 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 muéve el cucú Así, así, suá, 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 suá Vamos Muy bueno, todo así como lo movían anoche, pero los maestros Ahí está Un beso más Vamos Rocco Gracias Vamos La voz de Araceli Leiva, la promesa del Valle de Llanamarca Gracias, Asociación Virgen de la Asunción Hoy aquí te canta, Araceli Leiva Muchísimas gracias Por la humildad y el cariño Que ustedes me tienen Siempre cantando con ustedes Gracias Vamos Vamos ¡Como dice! ¡Como dice! Chau, mi marca, bailando, te conocí De tus ojitos, yo me enamoré En este arrastrado de carnaval Le cantamos Solo te pido Un besito no más Para el recuerdo de nuestro amor En este arrastrado de carnaval Solo te pido Un besito de amor Para el recuerdo de nuestro amor En este arrastrado de carnaval Ay, ay, ay Solo, mi amor Te pido un besito nada más Esa es tu composición El popular rojo como tenía que ser ¡Vamos! ¡Vamos, amigo Atuco! Y su linda madrecita Andrés, madre y familia Lucio, baby y esposa, linda letra Jessy, povís ¡Lo bendamos! ¡Vamos, amigo Atuco! ¡Vamos, amigo Atuco! Me echó mi marca, bailando, te conocí De tus ojitos, yo me enamoré En este arrastrado de carnaval ¡Como dice! Me echó mi marca, bailando, te conocí De tus ojitos, yo me enamoré En este arrastrado de carnaval Bailando, cantamos Solo te pido un besito de amor Para el recuerdo de nuestro amor En este arrastrado carnaval Solo te pido un besito de amor Para el recuerdo de nuestro amor En este arrastrado carnaval ¡Golón maestros! ¡Así! ¡Golón maestros! ¡Vamos con Alfredo Muñez! ¡Luis Leiva! ¡El Popular Chino! ¡Miguelito Lecuay y familia! ¡Ya! ¡Lizana Vilma! ¡Vamos! ¡Estamos con el barrio Chompe y Marca! ¡Lo ganamos! ¡Vamos! ¡Venga a mis brazos, amorcito! ¡Que aquí te espero con cariño! ¡Hasta que te llama carnaval! ¡Venga a mis brazos, amorcito! ¡Que aquí te espero con cariño! ¡Hasta que te llama carnaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bayeringa! ¡Vadrino! ¡Y nos vamos! ¡A los Estados Unidos! ¡Feliz cumpleaños, primito lindo! ¡Que lindo baila a Gladys Vilca! ¡Arias! ¡Para el pastorcito del elenco, Aldair Recuel Romero! ¡Alex Lavado y familia! ¡Iván Reina y familia! ¡Para Bodeguita Kelly! ¡Carmen de la Cruz! ¡Para Juan Sanabria y esposa Natividad Blancas e hijos! ¡Vamos, Yoli Chávez Peña y esposa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!